¡Uy! ¡Qué tal ofertón! A ver estos... Estas lantas que tiene ahí son muy buenas. Sí, 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 ya veo buenas, ¿sabes? Me las llevo todos. ¿Lo ayudo? No, no, no. Aprovecha, compra ahora tus monturas en EconoLentes y llévate 50% de descuento en tus lunas antirreflex. ¡No! ¡Vaya! EconoLentes, calidad que se ve.